Junto con toda la Comisión de Salud estamos realizando un proyecto de trabajo en el cual incluye áreas estratégicas como es la prevención de la diabetes y obviamente con ello abatir la obesidad. Porque bueno, es un problema que va en conjunto, ¿no? O sea, se genera una cuestión por otra. Y básicamente crear órganos especializados en la prevención. Pues estamos viendo que el sistema de salud está bastante saturado con la cuestión de propiamente las actividades a la atención médica. Sin embargo, la cuestión de la prevención la han estado manejando como una cuestión secundaria, como una cuestión que se va sumando, ¿no? Entonces, nuestra propuesta en este sentido es crear instituciones especializadas en el área de la salud para la cuestión de enfermedades que obviamente nos están generando primeramente pues daños severos a la población y en segundo, pues gastos enormes en la cuestión del presupuesto porque esto va, son enfermedades crónico-degenerativas que pues se tiene que atender al paciente de por vida. Nuestra preocupación en ese sentido es de que estas instituciones especialicen y tengamos la población la información necesaria para prevenirlas. Pero más que tener la información es ir generando las condiciones en la vida de las familias para prevenir esto. Pediremos más incremento pero sobre todo la especialización en la prevención. Porque bueno, podemos cargar más presupuesto a las instituciones pero si no tenemos los medios, los especialistas y las instituciones que se encarguen de ejercer el presupuesto creo que volvemos a caer otra vez en la misma situación. Nosotros somos el segundo lugar, por lo menos en diabetes y en obesidad, creo que tenemos el tercero, cuarto a nivel nacional. Esto nos indica que sobre todo estamos hablando de seis de cada diez personas aproximadamente las que tienen esta enfermedad. Cabe señalar que Chihuahua por las condiciones culturales y por los hábitos alimenticios nos lleva a tener este tipo de problemas. Porque bueno, no somos una población que genere o que dentro de su agricultura tenga esta diversidad de alimentos como se tienen en otras partes de la república. Además, esto se une con el sedentarismo de las actividades propias que realizamos. Entonces tendremos que hacer un análisis que tiene que ver con nuestra forma de vida, con las actividades que estamos desarrollando y bueno, con lo que queremos que las futuras generaciones puedan desarrollar porque también se podrás dar cuenta que esto tiene que ver con limitarnos en la cuestión de ser ejercicio.